Bueno, bienvenidos. En este videito vamos a resolver el práctico del impuesto a las ganancias para personas jurídicas y primero vamos a repasar un poco el esquemita de liquidación de las personas jurídicas. Como vimos, en personas jurídicas hay sujetos que llevan registraciones contables, que tienen un sistema contable que les permite emitir un balance comercial al final del ejercicio y aquellas personas jurídicas que no llevan estas registraciones contables. Entonces, en el primer caso, que son quienes llevan registraciones contables que les permite emitir un balance o confeccionar un balance contable al final del ejercicio, son los sujetos que confeccionan entonces balances comerciales del artículo 127 del decreto reglamentario y en este caso vamos a partir del resultado neto del balance comercial. Ese resultado neto que nos tira el balance comercial, le vamos a hacer los ajustes necesarios en el caso que haga falta para llegar al resultado impositivo. Entonces, ese resultado que nos tira, que nos da el balance comercial, le vamos a sumar importes que aumenten la ganancia, como gastos computados en la contabilidad cuya deducción no admite la ley, vamos a sumar ganancias computables impositivamente que no hubieran sido incluidas en el balance contable, vamos a restar importes que disminuyen la ganancia, como ganancias exentas o no grabadas del tributo, como deducciones admitidas por la ley no admitidas o no incluidas en el balance comercial, vamos a sumar o restar el ajuste por inflación impositivo, en el caso que corresponde. Y así tenemos el resultado impositivo. Este resultado impositivo, si se lo está declarando una sociedad de capital del artículo 73 de la ley, ese resultado impositivo le aplica la alícuota y se determina el impuesto e ingresa el saldo correspondiente, el sujeto pasivo que está determinando el impuesto. En el caso que sea una sociedad de personas o una empresa unipersonal, ese resultado impositivo que hemos llegado, estas personas son las del artículo 53, inciso B y D de la ley, ese resultado impositivo en la declaración jurada que presenta la persona jurídica va a asignar un resultado impositivo a cada uno de los integrantes de la sociedad o al dueño de la empresa. Ese resultado impositivo, las personas humanas que son participantes de esta, que tienen participación en esa sociedad, van a incluir y van a tributar en su declaración jurada propia a esta renta como renta de tercera categoría. Es decir, los sujetos, las sociedades de personas y la empresa unipersonal presentan la declaración jurada y la pagan en cabeza de los socios o quienes participan en esa sociedad como renta de tercera categoría. La incluyen en su propia declaración jurada. Y para los sujetos que no confeccionan balances comerciales, es decir, que no lleven registraciones contables, que al cierre del ejercicio les permita tener un balance comercial, el artículo 128 del decreto reglamentario nos dice que tenemos que tomar los ingresos brutos grabados, les restamos el costo de ventas, los gastos computables, las deducciones admitidas por la ley, y así obtenemos la utilidad neta. Para llegar al resultado impositivo, a esa ganancia neta, le vamos a sumar otros ingresos grabados que no hayan sido contabilizados o que no hayan sido incluidos en los ingresos brutos grabados, y le vamos a realizar el ajuste por inflación impositivo, se lo vamos a agregar o se lo vamos a restar de acuerdo como haya sido la dirección de este cálculo, y si correspondiera, hacer el ajuste por inflación impositivo. Entonces, así vamos a obtener el resultado impositivo. ¿Qué tenemos? El mismo análisis que en el punto anterior. Si es una sociedad de capital la que está determinando el impuesto, que son las del artículo 73 de la ley, a este resultado impositivo, el sujeto le aplica la licuota y obtiene el impuesto determinado e ingresa el saldo correspondiente. Si es una sociedad de persona o una empresa unipersonal, este resultado impositivo se lo divide por la cantidad de socios o dueños de la empresa, y ese resultado impositivo lo van a incorporar estas personas humanas como renta de tercera categoría en su declaración jurada. Bueno, ese es el repasito del esquema de liquidación. Vamos a ir, hay práctico, el ejercicio número uno. La empresa MENA, S.A., tiene fecha de cierre de ejercicio el 31 de diciembre del 2019. Nos presenta un resultado impositivo del periodo de 1.050.000 pesos y un impuesto a las ganancias determinado, que es la aplicación de la alícuota correspondiente al resultado impositivo, es decir, el 30% de 1.050.000, me da un impuesto determinado de 315.000 pesos. La declaración jurada del gravamen se presenta el 11 de mayo de 2020. Como vimos, la declaración jurada del impuesto a las ganancias vence al quinto mes de la fecha de cierre del ejercicio. Si la fecha de cierre del ejercicio es el 31 de diciembre de 2019, la presentación de la declaración jurada del impuesto va a ser en mayo del 2020, en este caso, el 11 de mayo, que es la fecha de vencimiento legal de esta declaración jurada. En el resultado impositivo nos hace una llamadita, que es el número uno, que nos dice que incluye la deducción como provisión contable de 250.000 pesos en concepto de premio anual extraordinario que la empresa otorga a sus empleados. El pago de dicho premio se realizó el 20 de abril del 2020. Se solicita verificar si es correcta la determinación del impuesto. Caso contrario, calcular adecuadamente el mismo y, fundamentalmente, la respuesta. Bueno, entonces, en cuanto al tema de deducciones, en este caso la empresa se dedujo como provisión contable la suma de 250.000 pesos en concepto de premio anual que le va a pagar a sus empleados en reconocimiento de su trabajo por el ejercicio que cerró. Es correcta, hizo bien la persona jurídica en deducirse esa provisión, porque se ha pagado con fecha 20 de abril del año 2020 y la declaración jurídica va a vencer en mayo del año 2020. Entonces, es correcto el impuesto determinado, según el artículo 91, inciso F de la ley, porque la gratificación se pagó antes del vencimiento del plazo, antes del plazo de vencimiento para presentar la declaración jurada. Eso con leer el artículo 91, ya lo sabía. El ejercicio 2 nos dice que la empresa Silos SRL tiene una fecha de cierre de ejercicio del 31 de octubre de 2019. Nos da acá el resultado contable, no el impositivo, como en el ejercicio anterior, sino que es un resultado contable el que nos da, que es 1.380.000 pesos. La declaración jurada del gravamen se presenta en la fecha de vencimiento correspondiente. Es decir, que si tiene fecha de cierre de octubre, la presentación de la declaración jurada va a ser en marzo de 2020. Bueno, y este resultado contable nos dice que incluye, en esta llamadita nos dice, que incluye la deducción como provisión contable de 190.000 pesos en concepto de premio anual extraordinario que la empresa otorga a sus empleados. El pago de dicho premio se realizó el día 20 de diciembre de 2019. La provisión del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio 2019 por 220.000 pesos también está incluida como deducción. También se incluyó la deducción por deudores incobrables, siendo estos los siguientes, y nos da el detalle de los deudores incobrables. Luis Dolina tiene tres cheques devueltos con fecha 1 de diciembre de 2018, de 22.000 pesos. Carlos Farías inició el juicio, o sea, le inició el juicio tendiente al cobro el 20 de febrero de 2019, por 4.500 pesos. Juan Arias declarado en quiebra el 30 de septiembre de 2019, 5.600. El total de deudores incobrables suma 32.100 pesos. Se solicita la determinación del impuesto e indicar el periodo fiscal y vencimiento de la declaración jurada. Podemos decir entonces que el periodo fiscal es del año 2019, porque el cierre de ejercicio es 31 de octubre de 2019, y la fecha para la presentación o el mes de vencimiento de la declaración jurada es marzo de 2020, porque es al quinto mes de la fecha de cierre del ejercicio. Vamos a ir depurando ese resultado contable de acuerdo a los enunciados que tenemos. Partimos del resultado contable de 1.380.000 pesos. Y nos vamos a ir a repasar entonces los ítems de deducciones. Nos dice que este resultado tiene la deducción por la provisión contable en concepto de premio anual extraordinario, que la empresa le paga a sus empleados. Esta gratificación está efectivamente pagada el 20 de diciembre de 2019. Como se ha pagado antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada, es correcta su deducción y no tenemos que hacer ajustes algunos. El segundo punto nos decía que la provisión del impuesto a las ganancias también estaba deducido del resultado contable. Entonces nosotros los tenemos que sumar. Tenemos que devolver el impuesto a las ganancias del año 2019. Lo sumamos en 220.000 pesos. Entonces es un ajuste positivo. Los deudores incobrables no deducibles van a ser 22.000 pesos. ¿Por qué? Porque Dolina, que tiene tres cheques devueltos con fecha 1 de diciembre de 2018, de 22.000 pesos, no es un índice de incobrabilidad que me dé el artículo 217 del decreto reglamentario. Entonces lo devolvemos, hacemos un ajuste en más, aumentando la ganancia. Y nos da, terminando todos los ajustes, un resultado impositivo de 1.622.000 pesos. Este es mi resultado impositivo, mi ganancia neta sujeta a impuesto, mi objeto del impuesto, como veíamos en el teórico. A este resultado impositivo le aplicamos la alícuota del 30% y nos da un impuesto de 486.600 pesos. Y aquí en fuentes tenemos todos los artículos en los cuales nos basamos para hacer los ajustes impositivos. El artículo 91, inciso F de la ley, nos dice, o sea, en base a eso no hicimos ningún ajuste en relación a la gratificación, porque la gratificación se pagó antes del plazo del vencimiento para la presentación de la declaración jurada. El artículo 92, inciso D de la ley, nos basamos en este artículo y en este inciso para determinar el ajuste del impuesto a las ganancias del año 2019, que no es deducible de sí mismo. Está dentro del artículo 92, entonces, dentro de las deducciones no admitidas. Y también los deudores incobrables, uno de ellos, hacemos un ajuste positivo porque esos 22.000 pesos no responden a un índice de incobrabilidad impositivamente admitido. Bueno, espero que les haya quedado claro este ejercicio. Vamos a pasar a una liquidación, que es el ejercicio número 3, que es de la empresa MateSRL. Es una sociedad dedicada a la venta de productos regionales y cerró ejercicio el 30 de septiembre de 2019. Su estado contable presenta este estado de resultado contable. Tenemos total de ingresos de 784.000 pesos, un costo de venta de 103.000 pesos, lo que nos determina un resultado bruto de 681.000 pesos. Este resultado bruto le vamos a restar gastos operativos, como son sueldos y cargos sociales pagados, gastos de electricidad, deudores incobrables, gastos de movilidad, honorarios profesionales pagados, y llegamos a un total de gastos operativos de 221.600 pesos, que restado al resultado bruto, nos da un resultado contable antes de intereses e impuestos a las ganancias, una ganancia de 459.400 pesos. A este le restamos intereses impositivos pagados, intereses bancarios pagados, y el impuesto a las ganancias del año 2019 por la provisión contable que hacemos de ese impuesto, de 155.890 pesos. Y tenemos un resultado contable, una ganancia de 253.510 pesos. Ahora vamos a ver las consideraciones que nos da el enunciado. Nos dice que no se encuentran registrados, en este estado de resultado contable, 120.000 pesos de una venta realizada el último día del ejercicio fiscal. También nos dice que el importe de los deudores incobrables incluye 12.000 pesos que fueron enviados a juicio, y 24.000 pesos que se reclamó su pago mediante un llamado telefónico el día antes del cierre del ejercicio contable. Lo que vemos de este último no es un índice de incobrabilidad que nos da el artículo 217 del decreto. Pero sigamos. Nos dice que tenemos que realizar los ajustes en caso de ser necesario a fin de determinar el resultado impositivo, que será la base imponible para liquidar el impuesto a las ganancias, y luego aplicar la alícuota y liquidar el impuesto. Y los anticipos ingresados a cuenta, hasta el vencimiento de la declaración jurada, son 210.000 pesos. Nos dice que determinemos el impuesto y de corresponder los anticipos para el ejercicio siguiente. Indique cuándo vence la declaración jurada. Bueno. Vamos a ver entonces, a obtener, en primer lugar, para poder determinar el impuesto, vamos a determinar el resultado impositivo. Para eso partimos del resultado contable, que son 253.510 pesos, como nos da el estado de resultados contables. Vamos a hacer ajustes que aumentan la ganancia o disminuyen el quebrante. ¿Qué es? La venta no registrada contablemente del último día del ejercicio, que nos dice que no se contabilizó, y son 120.000 pesos. Vamos a hacer un ajuste positivo, es decir, aumentar la ganancia, en el importe del impuesto a las ganancias que se dedujo contablemente a través de la provisión. El impuesto a las ganancias, como vimos, no es deducible en sí mismo, y eso está determinado en el artículo 92, inciso D, de la ley. Y como dijimos, como ya nos parecía, el deudor incobrable de 24.000 pesos, tienen que hacer un ajuste positivo, porque no es uno de los índices de incobrabilidad que nos da el artículo 217 del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias. Estos son los ajustes que tenemos que hacer, y llegamos al resultado impositivo, que es una ganancia de 553.400 pesos. Esta es mi ganancia neta sujeto a impuesto, mi resultado impositivo, mi objeto del impuesto, como decimos siempre, y le aplicamos la alícuota del tributo, que es el 30% para este ejercicio. Tenemos un impuesto determinado de 166.020 pesos. Y en el último renglancito del enunciado, nos dice que el contribuyente ha pagado anticipos por este impuesto, por el impuesto de este ejercicio, de 210.000 pesos. Se lo restamos a estos anticipos, pagados a cuenta de este impuesto, y nos da un saldo a favor del contribuyente, es decir, los anticipos que fue pagando para deducirse de este, para restárselo a este impuesto determinado de este ejercicio, son mayores al impuesto determinado. Entonces, por eso obtiene un saldo a favor en la declaración jurada. Determina el impuesto, pero los pagos a cuenta que tiene por el concepto de anticipos son mayores al impuesto determinado. Entonces, la declaración jurada va a ser un saldo a favor, va a determinar un saldo a favor del contribuyente de 43.980 pesos. Entonces, ese saldo, el contribuyente lo puede utilizar para pagar anticipos para el ejercicio siguiente, o lo puede utilizar para pagar saldos de impuestos a ingresar de impuestos nacionales, por ejemplo el IVA. El denunciado también nos dice que determinemos anticipos para el año 2020, y la base de los anticipos, como vimos en el teórico, la base para el cálculo de los anticipos, es el impuesto determinado menos las retenciones que hubiera sufrido en el ejercicio. Como en este caso no tenemos retenciones sufridas en el ejercicio a cuenta de este impuesto, la base de cálculo para los anticipos solo va a ser el impuesto determinado, que es 166.020 pesos. Para el caso de personas jurídicas, la ley obliga a ingresar 10 anticipos para el ejercicio siguiente. Y el primero es del 25% de la base de cálculo. En este caso el primer anticipo es de 41.505 pesos, y los nueve anticipos siguientes, del segundo al décimo, van a ser del 8,33% y va a ser de 13.829.47 pesos cada uno. Estos anticipos son ingresos mensuales que la persona jurídica va a hacer en el mes siguiente al del vencimiento de la declaración jurada. Y por 10 veces seguimos. Es decir, es un ingreso mensual. Es decir, un ingreso mensual, es un pago mensual que tiene que hacer la persona jurídica a partir del primer mes posterior al vencimiento de la declaración jurada. Vamos a ir al ejercicio 4. Ah, y el mes de vencimiento de esta declaración jurada, este es el ejercicio cierra en septiembre, como vemos en el enunciado, entonces va a ser febrero del año 2020. Ese va a ser el mes de vencimiento de la declaración jurada. El quinto mes posterior al cierre del ejercicio. En el ejercicio 4, tenemos Juan Distribuciones S.A. es una sociedad dedicada a logística y distribución. Cerró el ejercicio el 31 de julio del año 2019. Su estado de resultado contable es el siguiente. Ingresos operativos, 950 mil pesos. Otros ingresos, alquiler un mes de camión de su propiedad a otra empresa, 146 mil pesos. Tenemos un total de ingresos de 1 millón 96 mil pesos. Tenemos sueldos pagados, cargas sociales, gastos de combustible, gastos de mantenimiento de rodado, amortización de rodados, gastos de mantenimiento de camiones, multas impositivas, honorarios profesionales pagados, un total de egresos de 825 mil 100 pesos, un resultado contable antes de intereses e impuestos de 270 mil 900 pesos, un resultado, después, bueno, de este resultado contable antes de intereses, le restamos intereses impositivos, intereses bancarios, impuestos a las ganancias del año 2019 por la provisión contable que ha hecho, y nos da un resultado contable, una ganancia de 153 mil pesos. Sobre este estado de resultado contable, vamos a realizar los ajustes en caso de ser necesario, a fin de determinar el resultado impositivo, que será la base imponible para liquidar el impuesto a las ganancias, luego aplicar la alícuota, y liquidar el impuesto. También tenemos que indicar el mes de vencimiento de la presentación de la declaración jurada y del pago del impuesto en cuestión. Entonces, vamos a partir del resultado contable. Partimos del resultado contable, como siempre, y vamos a hacer los ajustes impositivos. Vamos a hacer ajustes que aumentan la ganancia o disminuyen el quebranto. Como vimos, tenemos otra vez en el balance contable la deducción de la provisión del impuesto a las ganancias que no es deducible. Entonces, hacemos un ajuste positivo de 97.900 pesos. Hacemos un ajuste positivo también de multas impositivas, expresamente excluidas en el artículo 227 del decreto reglamentario por 29.000 pesos. Y son los dos ajustes que vamos a hacer. Porque son las únicas deducciones que están contablemente pero que impositivamente no está permitida su deducción. Llegamos a un resultado impositivo, una ganancia de 279.900 pesos. Esta es mi ganancia neta sujeta a impuesto y le aplico la alícuota del impuesto del 30%. Le da un impuesto determinado de 83.970 pesos. El enunciado también nos decía que determinemos en qué mes vence la presentación de la declaración jurada y el mes de vencimiento es diciembre de 2019, el quinto mes de la fecha de cierre del ejercicio. Vamos a ir al ejercicio quinto que es de liquidación. Fox S.A. nos solicita la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y nos aporta los siguientes datos. El resultado contable al cierre es una ganancia de 200.000 pesos sin deducción alguna en concepto de honorarios a directores y síndicos. Es decir, que en este resultado contable positivos de resultado ganancia no tenemos la deducción de los honorarios a directores. El resultado contable de esos 200.000 pesos incluye 40.000 pesos de dividendos que Fox S.A. cobró en marzo de 2019 por su tenencia accionaria en la vida S.A. La asamblea realizada el 2 de abril de 2020 aprobó la siguiente distribución de resultados. Honorarios a directores 95.000 pesos que son para el director A 60.000 y para el director B 35.000 Honorarios al síndico 20.000 pesos y dividendos en efectivo 50.000 pesos. Esa es la distribución de sus utilidades acumuladas. Entonces vamos a realizar los ajustes. Partimos del resultado contable de 200.000 pesos. Nos dice que el resultado contable incluye un ingreso de 40.000 pesos de dividendo. Los dividendos no son computables entonces los restamos como un ajuste negativo de 40.000 pesos. Los honorarios al síndico que no tienen tope los restamos y ponemos 20.000 pesos. Acá tenemos la deducción por honorarios de directores esta deducción de 95.000 pesos supera el 25% de la ganancia neta contable la ganancia neta contable es 200.000 pesos el 25% de esos 200.000 pesos son 50.000 pesos es decir que supera el tope fijo entonces solo nos vamos a deducir 50.000 pesos. tenemos un total de ajustes negativos de 110.000 pesos menos los 200.000 pesos que era la ganancia contable nos queda una ganancia neta sujeta a impuestos de 90.000 pesos esta ganancia neta sujeta a impuestos le aplicamos el 30% de la alicuota del impuesto y nos da un impuesto determinado de 27.000 pesos en este ejercicio nosotros no vamos a ver el cálculo del ajuste por inflación impositivo pero es importante que sepan que para los ejercicios cerrados el día 31 del 12 del 2019 hay que hacerle el ajuste por inflación es decir se aplica el ajuste por inflación impositivo vamos a ir al ejercicio número 6 y nos dice determinar los momentos a partir de los cuales una sociedad anónima constituida en el país en su vida societaria normal comienza y deja de estar alcanzada con el impuesto a las ganancias indicando las normativas que fundamentan la respuesta como vimos en el teórico el impuesto a las ganancias por personas jurídicas es un impuesto periódico y que se renueva todos los años la obligación de presentar y determinar la declaración jurada y determinar el impuesto en este enunciado nos dice los momentos a partir de los cuales la sociedad anónima constituida en el país en su vida societaria comienza y deja de estar es decir desde cuando y hasta cuando y la solución es que la SA está sujeta al impuesto a las ganancias a partir de la fecha del acta fundacional esto lo habíamos visto en el artículo 73 inciso a segundo parro es muy importante determinar desde y hasta cuando está obligada y la SA mientras no efectúe la distribución final de sus bienes se encuentra sujeta a las disposiciones de la ley 20.628 según el artículo 6 de su decreto reglamentario es decir que hasta que no efectúe la liquidación final de sus bienes está obligada a presentar la declaración jurada del impuesto el ejercicio 7 nos dice se solicita determinar el resultado impositivo del ejercicio 2019 de los cascos simple colectiva de acuerdo a los siguientes datos es una sociedad colectiva la ganancia contable del ejercicio fue de 500.000 pesos los gastos de administración de vengados durante el ejercicio fueron de 73.000 pesos e incluyen los siguientes conceptos muestras por falta de presentación de la declaración jurada del IVA de junio del año 2019 400 pesos también incluye gastos de mantenimiento de automóvil utilizado para reparto 8.000 pesos los gastos de comercialización ascienden a 53.000 pesos se incluyen 27.900 de sueldos pagados al señor Luis López por ser empleado de la sociedad ocupando el cargo de gerente comercial el punto 4 nos dice que la amortización impositiva de los bienes de uso asciende 85.000 pesos e incluye 6.400 pesos por la amortización de un automóvil dicho rodado fue adquirido en el año 2017 por un importe de 32.500 pesos netos de ida los dividendos cobrados de un S.A. del país el 18 de diciembre 2019 incluidos en el recetado contable por 18.000 pesos los socios poseen las siguientes participaciones Luis López 25% Juan López 35% y Pedro López el 40% que hacen el 100% de la participación societaria bueno la solución vamos a abocarnos a la solución vamos a partir como siempre de la utilidad contable bueno partimos de la utilidad contable y realizamos los ajustes vamos a hacer un ajuste positivo por 400 pesos de la multa de la declaración por falta de presentación de la declaración jurada que no es admirable gastos del auto en exceso que son 8.000 pesos nosotros vimos que los gastos de mantenimiento del rodado son 8.000 pesos que están cargados contablemente pero no podemos cargar más de 7.200 entonces hacemos un ajuste positivo de 800 pesos la amortización por el auto también está excedida en 2.500 pesos porque nos dedujimos contablemente 6.500 y no nos podemos deducir más de 4.000 pesos anuales gastos de amortización de rodado restamos los dividendos cobrados porque no es una parte de la base imponible y llevamos a una utilidad impositiva de 485.700 pesos como es una sociedad de personas vamos a atribuir a los socios según el artículo 54 de la ley su participación es decir su resultado impositivo que ellos la van a declarar en su declaración jurada y lo van a incluir como renta de tercera categoría en el señor Luis López como tenía una participación del 25% le va a corresponder incluir en su declaración jurada un resultado impositivo de tercera categoría de 121.425 pesos Juan López que posee el 35% va a incluir como resultado impositivo de tercera categoría en su declaración jurada 169.995 pesos y Pedro López que posee el 40% de la participación societaria va a incluir como ganancia de tercera categoría en su declaración jurada anual 194.280 pesos en este ejercicio que cerró el 31 de diciembre de 2019 también corresponde hacer el ajuste por inflación impositiva que no lo vamos a ver pero es necesario que ustedes lo sepan así que bueno cualquier duda espero que les haya sido clara la explicación cualquier duda nos siguen consultando espero que estén bien que les vayan bien en el parcial y nos vemos pronto